La cuarta competencia, el premio 80 años del club artesano, por la delantera lo hace el competidor número 3, la Totora, con amplias ventajas sobre el competidor número 10, Orito, que corre por el exterior de la pista. En la tercera ubicación por afuera corre el 12, Cerebre Weinstein, que ahora se acerca rápidamente a la primera ubicación que la mantiene el competidor número 3, la Totora. Últimos 250 metros para el disco de la delantera, lo hace por el centro de la pista, el competidor número 3, la Totora, estira amplias ventajas en la vanguardia para esta cuarta competencia. Últimos 100 metros para el disco del 3, la Totora, con ventajas apreciables. A la segunda ubicación corre el número 6, qué complicado, pocos metros para el disco, gana el número 3, la Totora, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!